Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente en este nuestro surf familia. Hoy continuaremos hablando sobre la importancia de la lactancia materna. Continuaremos conociendo algo más sobre la realidad de esta nuestra primera santa aquí en el Uruguay y también continuaremos reflexionando un poco más sobre la eutanasia. Quédense con nosotros. Chiquito, cuánto amor Cómo te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo Se acaba de conmemorar la semana de la lactancia materna. Un tiempo empezado para ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de esta práctica. La leche materna tiene todo lo necesario que el bebé requiere para su desarrollo tanto afectivo como físico en estos primeros meses de vida. Darles de mamar es un verdadero acto de amor que no sólo genera y fortalece el primer vínculo más importante que tiene el niño que es con la figura materna sino que le da las herramientas para poder crecer en seguridad tanto en salud mental como afectiva como física y tener las bases para un buen desarrollo que luego se verá reflejado a lo largo de toda su vida. Y si como todas las cosas de la vida es un proceso que también involucra a toda la familia, ¿no? Sí, justamente, bueno, por eso vinimos hoy a compartir con estas jóvenes madres todo lo que tiene que ver con los beneficios de la lactancia tanto para el bebé como también para las mamás para las mujeres para la familia para la sociedad y también lo que se promueve en este año lo que tiene que ver con todo lo ambiental de la lactancia materna. Sabemos que es el mejor alimento que se le puede dar a un niño la leche de la madre en forma exclusiva hasta los seis meses lamentablemente no todos llegan a cumplir ese lapso ese tiempo con todos los beneficios que tiene también para la inmunidad del niño para prevenir las infecciones las causas de enfermedad de muerte como las infecciones respiratorias las infecciones también gastrointestinales las diarreas que son tan comunes en los niños se pueden prevenir con algo tan simple como poder darle el pecho después todo lo que tiene que ver con el vínculo que también lo desarrolló Graciela muy bien con el tema del apego en la relación madre-bebé que tiene también influencia en lo que tiene que ver la prevención del maltrato del abuso que hoy estamos viendo también y la importancia del desarrollo para la inteligencia del niño y después bueno como familias y todo también todo lo que tiene que ver con lo económico con todo lo que está relacionado con la higiene con la preparación siempre está a temperatura perfecta es muy accesible y tenemos la satisfacción garantizada del consumidor 100% garantizada y viene en el mejor envase entonces todo esto que tiene que ver con que no es justamente natural y también sustentable un recurso natural y sustentable que beneficia todo lo que tiene que ver con el medio ambiente por evitar justamente todo lo que tiene que ver con la elaboración la fabricación los envases el tema de las tetinas las mamaderas el transporte la comercialización todo este tipo de cosas justamente es amigo ecológico el tema de la lactancia materna y por eso la importancia de favorecerlo tan tierno tan mío tan feliz de que seamos amigos llévame siempre en tu alma que tu alma es mi abrigo y también las propiedades digo porque forma parte dentro del proceso de que se inicia la gestación del bebé todo lo demás digo no está separado del nacimiento del bebé fomo aparte están los nutrientes que necesita este bebé que los produce cada mamá para cada hijo ¿no? bueno justamente eso hablábamos de que la leche de vaca es excelente para el ternero y para nuestros bebés lo mejor es la leche materna ¿no? en cuanto a la composición de la leche la calidad de la leche de las madres todo lo que tiene que ver con las distintas etapas que va modificando sus componentes de lo que es el calostro o esta primera leche y luego la leche madura y que va acompañando lo que es el crecimiento y el desarrollo del niño y tiene un papel muy importante en lo que tiene que ver con la prevención del sobrepeso y de la obesidad esto también se ha visto y también de otras enfermedades como la diabetes tipo 2 y que tiene como un efecto beneficioso a largo plazo en los niños no solamente en esa primera infancia lo cual es fundamental sino también incluso hasta la edad adulta nada menos Graciela y también veíamos con tu aporte la importancia en el vínculo que ya se inició en el momento de gestación y que eso sí va a durar como todos los demás aportes para toda la vida Sí, es así el vínculo comienza ya entre la madre y el niño comienza ya desde el embarazo es muy importante toda la preparación que la madre tenga para la espera de ese niño el también hablar el cantarle el prepararse para con la idea de poderlo alimentar a pecho tener todos estos conocimientos que les podemos dar y el vínculo se va fortaleciendo después en el momento del parto y después en el día a día va creciendo el vínculo de manera de que se forma ese apego entre la mamá y el niño que es un vínculo recíproco que va creciendo que es muy bueno para el niño porque le da la le da la tranquilidad el sentirse querido el estar seguro el sentir ese cariño que hace que el niño vaya creciendo y desarrollándose con total con todo el potencial que tiene un desarrollo neuronal también para los distintos aprendizajes una una socialización después con el el vínculo con cuando tenga sus compañeros de escuela sus compañeros de trabajo una persona que pueda tener una buena autoestima que lo ayude a desenvolverse en la vida a creerte siempre a escucharte siempre a entender la vida no 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 Gracias por ver el video.